Harley, Zurdito Castellón. Harley, ¿cómo ha estado, Pipe? Mira, me da gusto, ¿verdad? Veo que estás entrenando en el Nicaragua. Veo que te entrena Don Ramón, el chino Gutiérrez. ¿Cómo ha estado esa preparación en el boxeo? Bien, hoy gracias a Dios por sacarme adelante en el boxeo. Y al chino también, que es el que me ha entrenado. Me ha enseñado muchas cosas. Lo he aprendido. ¿Ha aprendido muchas técnicas? Sí. ¿Qué es lo que te ha enseñado el chino? Que no me aleje mucho y que golpeen cortito porque si me alejo mucho no le doy. Oíme, ¿cómo quién te gustaría hacer a vos en el boxeo? Como Alexi Arguello. ¿Y por qué como Alexi? Porque fue un buen boxeador y es bueno, era buena persona. ¿Es un gran campeón? Sí. Oíme, ¿a quién agradeces en cuanto a tu familia de que te apoye? A mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Porque en cada pelea que yo he ido, siempre ellos han llegado y me apoyarme. Oíme, ¿y en la familia qué te dice papá chico? Me han dicho que tu abuelito te aconseja bastante. Sí, me dice antes que vaya a pelear, me dice que cuando le tire me haga para atrás y después volverle a tirar lo mismo. ¿A quién le tiran? ¿Los niños? Sí. ¿En las peleas? Sí. Oíme, ¿y has hecho tu pelea en varias partes? ¿A dónde has andado peleando vos? En Sanjuda, en el Bismarck Martí, en el campeonato infantil. ¿Aquí en el Nicaragua también? Sí, aquí en el Nicaragua también. Ah, vos a veces venías a los miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez. Sí. Ah, bueno, oíme, ¿y la otra vez hiciste una muy buena pelea con este niño? Dilan el Chino Dávila, ¿cómo estuvo la pelea? Bien, estuvo buena la pelea, pero me llevé la victoria yo. Y no fue fácil ganarme. ¿Buen boxeador el Chino? Sí. Ah, bueno, oíme, ¿y venías a entrenar aquí de lunes a viernes? Y veo que tu mamá te apoya, tu mamá diario viene con vos en la mañana, al gimnasio de Nicaragua. Sí, diario, a veces cuando no puede ella viene mi papá. Pero siempre viene mi mamá. ¿Y tu papá cómo se llama? Gustavo. ¿Gustavo cómo? Gustavo Malespín. Ah, bueno, ¿y lo querés mucho? Sí. ¿Tenías con tu mamá panes? Sí. Ah, bueno, oíme, y veo que estabas ahí el otro día con un boxeador de aquí que le tenía de aprecio. ¿Cómo se llama él? El Churro Jiménez. ¿Y pelea bien? Sí. Ah, bueno, ¿lo tengo que le ser buena a ocupar también? Sí. Siempre lo vengo a ver cuando me encuentro en él yo también. Ah, bueno, Nicaragua ha tenido grandes campeones como Alexi Arguello, Rosendo Álvarez, Ricardo Mallorca. ¿Te gustaría ser como esos campeones también? Sí. ¿Y por qué? Porque ellos han llegado lejos y yo quiero también llegar como ellos. Ah, bueno. Oíme, el año pasado estuviste en las peleas del campeonato por asunto de enfermedad, no continuaste, pero lograste dos victorias. Sí, dos victorias. ¿Y quién te subió a esa vez? Ah. ¿Y quién estaba, en qué equipo estaba esa vez? Con Marlon Amador. Ah, bueno. Él fue el que me llevó al campeonato infantil. ¿Esta vez estuviste con el equipo de la Caldea Managua? Sí. Ah, bueno. Oíme, y este, ahorita pues yo sé que también has estado enfermito, estamos en tiempos de invierno, a veces las enfermedades como la gripe y eso a uno le afecta. Pues si este año no continúa en el torneo y si Dios te da vida el próximo año, ¿quería estar nuevamente en un torneo infantil? Sí, tengo que enseñar duro para volver al campeonato infantil. Ah, bueno. Oíme, y aparte de eso estás estudiando en el colegio. Sí. ¿Estudiás? ¿Ah? ¿Estás en primaria? Sí, en primaria. Cuarto grado. Ah, bueno. Oíme, y por qué te dio de aprender esto del boxeo? El deporte del boxeo es algo bien duro, tenés que levantarte por la mañana, andar corriendo, mantener dieta con el tiempo, o sea, te va a ir adaptando y sacrificio. ¿Por qué te gusta el boxeo? Porque el boxeo nos da de comer y me saca adelante. ¿Te saca adelante? Sí. Ah, y veo que a veces veo unos videos de un Pugil de Pakistán, un... Un árabe ahí que se llama Hamet. ¿Por qué te gustan esas peleas? Porque él es bueno y él ya llegó a su edad y tira rápido. Ah, bueno. Y decime, ¿qué consejo les da a los niños para que ellos vean tu ejemplo de que si te van a meter al deporte tiene que ser con responsabilidad, sino que no estén en esto? Sí, porque si no quieren estar, que no estén, porque si les gusta. ¿Una responsabilidad? Sí. ¿Qué consejo les da a ellos? Este, que... Que los deportes, hacer deporte es bueno y que el deporte lo saca adelante, lo vuelve buena persona. Dime, para llegar a ser campeón del mundo tenés que pasar por varias pases en el boxeo. Campeón infantil, campeón juvenil, campeón futura promesa. Un día estar en la selección, ¿qué le pedí a Dios? Que me ayuden siempre en todas las peleas que yo vaya a hacer, que siempre esté conmigo, salir adelante, ser un campeón, llegar lejos en el boxeo. Oye, y tu abuelito, ¿en qué te apoyan? Estás en el boxeo bien duro, a veces no tenés uniforme, no tenés guantes. ¿Quién te han ayudado, tu papito y tu mamita? ¿En qué te han ayudado ellos? Ellos han escogido para comprarme guantes, mi abuelo mandó a hacer un traje para mí, para pelear. Y mi mamá Fanny y mi papá siempre me apoyan en todas las peleas. Ah, bueno. Y tu mamá Fanny siempre está con vos, ¿qué te dice ella? Veo que te quiere mucho, tu mamá te quiere mucho. Sí, me quiere mucho, me dice que si sigo en el boxeo, voy a ser una gran persona. Oye, aquí en el boxeo, en el caso de los niños, ¿hay buenos talentos? ¿A quién admiras vos? Aparte de tu trabajo que has estado haciendo, ves niños que vos crees que tienen gran crecimiento en el boxeo. O sea, ahí es bueno también. Chucky. ¿Hay buenos boxeadores? Sí. Ah, bueno. Y qué te dice el chino Gutiérrez? Mirá, don Ramón Gutiérrez, el chino, antes entrenaba a buenos boxeadores que también llegaron a tener buenas oportunidades de campeonato del mundo. Y te ha entrenado ahora vos, ¿qué le hacía el chino Gutiérrez? No, y gracias porque siempre me ha apoyado. Él es el que me ha enseñado muchas técnicas. Él siempre ha estado conmigo en todas las peleas. Él es el que me da ejemplos. Ah, bueno, bueno, valor. Sí, bueno, me da valor. Tengo un año de estar con él. Ah, bueno. Bueno, te deseamos lo mejor, pues, en tu carrera en el boxeo amateur y también si un día llegas al profesional, si estás siempre en el boxeo, que salgas adelante. Sí, pues, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante con el boxeo. ¿Qué quieres ser vos? Campeón. ¿Campeón mundial? Sí. Oye. Que me mire mucha gente peleando. Bueno, ¿y sos del barrio Vía Reconciliación? Sí. ¿Qué les hacía a toda esa gente ahí, a tu familia, a tus amigos? ¿Qué les hacía para que tengan la expectativa de tus peleas? Que... Que... Que te apoyen cuando vayan a pelear o algo. Sí, que me vengan a apoyar, si pueden. ¿Tú, Harley, al suertito castellano, puso surdo, ah, de naturaleza? Sí. Oye, ¿y los complicados, los chavales, los complicados? Sí, con la surda. Ah, bueno, ¿y en qué peso estás peleando? 55. ¿Estás bien ese peso? Sí. ¿En qué peso? 55. Bueno, pues. Bueno, te agradezco por estas pequeñas palabras, oíste. Y yo me diante que llegues lejos, oíste, que yo le diga a tu abuelito, a tu mamá, para que te vean crecer en el boxeo. Gracias, le doy gracias a mi... a toda mi familia, porque todos me han apoyado. Dame el nombre, dame el nombre. Este, mi abuelo. ¿Cómo se llama él? Dame el nombre de él. ¿Y la abuelita? Francisco Castellón, mi mamá, Fanny Castellón, Gustavo Malefín y Fanny. Bueno. Mi mamá Fanny, Fanny Blandón. Bueno, pues. Todo un campeón, oíste. Ajá. ¿Qué topo? Un campeón. Bueno, quédate ahí, pues. Los dos puños, los dos, ¿verdad? Relajadito. Quédame un reto ahí. ¿Verdamente? Quédate ahí.